La Feria de San Marcos Sí, amigos Muchos de ustedes me dijeron que íbamos a Aguascalientes Y sí, llevamos cuatro horas y media de trayecto en el carro Y ya estamos por llegar a Aguascalientes Y sí, vamos a disfrutar de la Feria de San Marcos Ahí están atentos porque vamos a disfrutarlo mucho Y os voy a ir diciendo cositas, ¿va? Pero vamos, que me tengo que aprender la canción Porque todavía no me la sé Uy, que la bajé Me la tengo que aprender, señores